Sí, se viene un ardo más en un año que se viene con mucho trabajo de lo legislativo, un año que va a estar marcado por muchas cuestiones políticas. Nuevamente, creo, como te dije el año pasado, que la discusión política en General Rodríguez va a pasar por el recinto del Consejo Deliberante. Y bueno, hacerme cargo de la presidencia del Consejo Deliberante, una gran responsabilidad, espero estar a la altura de las circunstancias, agradecer el acompañamiento de todos mis compañeros y algunos integrantes de la oposición que me votaron. Pero bueno, esto también hay que decirlo que viene por consecuencia de una decisión que tomó el procedente anterior, Gonzalo Graña, que yo lo hablé con él, que no comparto, pero bueno, decidió hacer eso y lo respeto como militante que es. ¿Por qué no la comparte? No la comparto porque yo se lo planteé a él, yo me gusta dar las discusiones desde adentro, pero bueno, él marca una relación mellada que se produjo entre él puntualmente a cargo de la presidencia del Consejo e integrante del Ejecutivo. Entonces, bueno, te vuelvo a repetir, lo entiendo, pero no comparto la decisión, me hubiera gustado que Gonzalo continúe al frente del Consejo Deliberante como lo viene haciendo hasta ahora, con una marcada diferencia de lo que fue la gestión anterior del Consejo, abriendo el Consejo para la sociedad, incluso a distintas expresiones políticas, abriendo el recinto para incluso expresiones culturales. Y bueno, el trabajo que veníamos realizando yo como presidente del bloque y él como presidente del Consejo en la relación con todos los bloques de la oposición. Una lástima. Dejó marcado algo que no es menor, digo, la relación de Gonzalo Graña como presidente del Consejo Deliberante se vio mellada con algunos integrantes del Ejecutivo, ¿no con el Intendente? No, no, con el Intendente no, lo ha manifestado él en varias ocasiones, de hecho el Intendente en el discurso de apertura así lo manifestó, la relación con él es en buenos términos, pero bueno, él consideraba que el presidente del Consejo Deliberante tiene que tener diálogo fluido con los funcionarios y al ver semejada esta relación, él veía que no iba a ser así, con lo cual decidió dar un paso al costado garantizando que la presidencia siga estando en el Frente para la Victoria. ¿Cómo quedó conformada las autoridades del cuerpo? Presidente quien les habla, vicepresidente primero Alfredo Cordero, propuesto por el Frente Renovador, vicepresidente segundo Gastón Aguirre Mundani, propuesto por el Frente Amplio Progresista y secretario del Cuerpo, ratificado el compañero Roberto Maestro. ¿Su puesto como presidente del bloque del Frente para la Victoria? Quedó el compañero Gerardo Flores, que bueno, esperemos que sí, le vamos a dar una mano para todo lo que sea el trabajo en comisiones y el trabajo en recinto, obviamente yo al hacerme cargo de la presidencia no pienso dejar la presencia en las comisiones, eso está claro, aclaro que bueno, voy a tener voz pero no tengo voto, pero bueno, no todo en las discusiones que tengan que ver con defender esta gestión municipal, voy a seguir estando.